Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna, que acude protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel. Yo era tu guía, hasta que desperté de mi locura, y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel. Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó Todo se derrumbó Todo se derrumbó Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó 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 Todo se derrumbó